Esto es Hechos Internacionales, el canal que te informa diariamente con las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Atención, atención mi gente, porque un notición de última hora ha llegado hasta nosotros y aquí te traemos todos los detalles para que tú también te enteres. Los titulares del día nos informan que ocurrió un incendio en el galpón donde se guardan las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Sí, este incendio considerado de gran magnitud se produjo a la tarde de este sábado en los depósitos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ubicados en el galpón principal del sector Filas de Mariche, en Caracas. Usuarios alertaron a través de las redes sociales que un denso humo negro comenzó a cubrir los sectores de Petare, al este de la capital venezolana y en zonas aledañas. Funcionarios policiales confirmaron que los bomberos se trasladaban hasta el lugar con camiones cisternas para tratar de contener las llamas y evitar la propagación del fuego, donde hasta los momentos no reportaron personas lesionadas o afectadas por el humo. El incendio supone pérdidas de la maquinaria electoral y de las actas de escrutinio de los procesos electorales, así como de las baterías 12 voltios que sirven de respaldo en caso de fallas eléctricas en el día de la elección y los equipos cactahuellas. Según el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, lo sucedido se trata de un incendio en donde se compromete significativamente el parque de máquinas que puede servir de excusa a los sectores del chavismo que llevan años tratando de introducir en Venezuela un sistema de votación con máquinas diferentes a las que se usan desde el 2004, máquinas sin aval electoral. Este año están previstas las elecciones parlamentarias para renovar a los 167 diputados de la Asamblea Nacional para el periodo a partir de enero de 2021 hasta 2026. La dictadura exavista y al menos cinco partidos minoritarios que se definen como de oposición, con quienes mantienen una mesa de diálogo, han manifestado su voluntad de participar en los comicios. Pero la mayoría de la oposición que mantiene el control de la Asamblea Nacional y del gobierno legítimo, reconocido por casi 60 países, están exigiendo la realización de elecciones presidenciales este año sin la participación de Nicolás Maduro y con observación internacional que puedan dar garantía de la transparencia del proceso, a diferencia del fraude que cometió el dictador en el 2018 con la complicidad de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente integrada únicamente por chavistas. A raíz del fuerte incendio suscitado misteriosamente, la presidenta del poder electoral designada por la dictadura de Nicolás Maduro, Divisa y Lucena, se expresó mostrando una gran sorpresa y exigiendo investigaciones. Quienes intentan sabotear el sistema electoral venezolano van a chocar con la determinación democrática inquebrantable del poder electoral y del pueblo de Venezuela. Seguimos los rectores evaluando las causas del hecho. Queremos asegurar nuestra voluntad y determinación de garantizar los procesos electorales constitucionales correspondientes y previstos para este año. Vamos a trabajar incansablemente para darle las respuestas al país e informarles completamente sobre este hecho. Así lo sentenció Lucena, que aseguró que las autoridades del poder electoral exigirán una investigación profunda sobre las causas de este siniestro. Vamos a estar evaluando la magnitud de los daños, dijo a la vez que agradeció a los bomberos y órganos de seguridad que han tratado de controlar las llamas en el galpón, así como a los funcionarios de seguridad del Consejo Nacional Electoral y algunos funcionarios de tecnología que se hicieron presentes para evaluar el incendio del galpón. Las declaraciones de la dirigente del chavismo fueron desde los galpones, donde además informó que se encuentra evaluando los daños materiales. Lucena también aseguró que el incendio en los galpones de Mariche no impedirá la realización de los procesos comerciales previstos para este año 2020. Durante el pase transmitido por venezolana de televisión, la presidenta del CNE aseguró que se evaluará a fondo los importantes daños ocasionados al sistema electoral. Estoy en el galpón de Mariche, junto a los demás rectores donde tenemos infraestructura electoral del país, y en donde en horas de la tarde un incendio ocasionó importantes daños a la infraestructura del sistema electoral. Vamos a evaluar los daños. Y otra situación irregular también fue reportada este fin de semana por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien informó que un vehículo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIM, circuló por los alrededores de su vivienda en Caracas y huyó cuando él intentó acercarse para hacer un comentario. Guaidó publicó en su cuenta de Twitter un video del momento en el que intentó enfrentar a los agentes del SEBIM y remarcó la convocatoria a marzar el 10 de marzo para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro y esta clase de atropellos a la libertad civil. Mandan su grupo de exterminio a la esquina de mi casa y apenas llego se van corriendo. Esos agentes deberían pensar en los SEBIM que mandaron a secuestrarme o en los que me dispararon en Lara. Las dictaduras los dejó solos y presos. No se presten para aventuras. Nos vemos el 10. Así señaló Juan Guaidó en un llamado a los oficiales chavistas a rebelarse contra el régimen y a unirse a las manifestaciones opositoras. Sus madres, padres, hermanas y hermanos, sus parejas, sus hijos y sus hijas también querrán estar el 10 rumbo a la Asamblea Nacional. Denle alguna razón para estar orgullosos después de tanta vergüenza y tristeza que deben sentir al tenerlos a ustedes en un grupo de exterminio. Así lo agregó el líder del Parlamento venezolano en su publicación en redes sociales. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro divulgó un video para afirmar que un hombre detenido dijo haber sido contratado por la oposición para simular un ataque contra la manifestación que encabezó Juan Guaidó el sábado en la ciudad de Barquisimeto. Fue contratado por personajes del entorno de Juan Guaidó para que esgrimiera un revólver y se le pudiera tomar la foto que permitiera construir el falso positivo, es decir, el montaje. Así lo dijo el ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez. Y recordemos que el equipo de prensa del presidente interino Juan Guaidó difundió una foto que muestra a una persona en ropa oscura y con casco de motociclista apuntando contra Juan Guaidó en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. El hombre fue identificado como Clímaco Erick Medina y, según Rodríguez, tiene antecedentes penales por narcotráfico, robo y tenencia ilícita de armas. En el video mostrado por el ministro, Medina dice que recibió un revólver y 200 dólares para amedrentar a los manifestantes. Saqué el arma, apunté a la gente, la gente empezó a pegar gritos, a correr pa' acá y pa' allá, seguí caminando, apunté a Guaidó, comenzaron a tomar fotos y me vine. Así lo añadió Medina. Y a la manifestación asistieron unas 2.000 personas y se escucharon detonaciones, según constató el equipo de AFP. El régimen de Nicolás Maduro dice que el incidente fue fraguado para fortalecer a Juan Guaidó, quien convocó a una manifestación en Caracas para este 10 de marzo, cuando espera retomar el control de la sede de la Asamblea Nacional, que desde el 5 de enero está bajo el mando del diputado Luis Barra, respaldado por una minoría de chavistas y disidentes de la oposición. El equipo de Guaidó ha difundido en las redes sociales imágenes que muestran el daño a uno de los vehículos de su comitiva y a dos de los seis heridos que, según sus cuentas, dejó el ataque de los colectivos, como le llaman en el país a los grupos armados que defienden al chavismo. Por su parte, los observadores de Estados Unidos, que miran atentos todo lo que ocurre en Venezuela, le enviaron un mensaje al dictador Nicolás Maduro. Y el senador Marco Rubio fue el encargado de informar este viernes que el régimen de Nicolás Maduro recibirá más sanciones del gobierno de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Van a venir nuevas sanciones e incluso estoy recomendando al presidente sobre este tema. Veremos más acciones en los próximos días, dijo. Y cuando le preguntaron sobre el atentado contra Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, el sábado en Barquisimeto, Estado Lara, dijo. El régimen de Maduro está claro que si algo le pasa, habrá repercusiones severas. Yo creo que Donald Trump ha hecho todo lo posible para apoyar el movimiento democrático del país. No hay gobierno que haya hecho más. El senador escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para los representantes del régimen dictador. Vienen sanciones adicionales, las medidas se están tomando a diario y espero que hayan nuevas acciones. Venezuela está en manos de una mafia. La crisis venezolana también centra los intereses de Donald Trump en América Latina y esta misma semana el presidente de los Estados Unidos discutió la situación con el mandatario de Colombia, Iván Duque. Es un gran tema para nosotros, manifestó Donald Trump en esa ocasión. Al mismo tiempo que Duque pidió endurecer las sanciones contra Venezuela y esta es una posición que Bolsonaro parece haber hecho al anunciar la próxima salida del personal diplomático brasileño de Caracas. Bolsonaro visitará el domingo la sede del Comando Sur de los Estados Unidos que vigila la crisis en Venezuela. Ese organismo es acusado por Nicolás Maduro de planificar una invasión con Colombia y Brasil como bases, pero negada rotundamente por esos tres países. Al día siguiente el gobernante tiene otra cita en la que Venezuela será un punto central. Un encuentro con los senadores Marco Rubio y Rick Scott, dos de los mayores activistas contra el régimen de Nicolás Maduro en Florida y dentro del Partido Republicano. Y esperando saber todo lo que acontecerá en los próximos días como resultados de estos importantes encuentros y la marcha del día de hoy, nos despedimos por el momento pero pronto nos volveremos a encontrar en un nuevo video. Déjanos tus comentarios, regálanos un like y activa la campana de notificaciones porque esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.